Supermercado Calima Río Grande, grande en tradición y calidad, Carrera 12, calle Octava Esquina, teléfonos 228-0702-227-0432 Continúan las obras sociales por parte del Batallón Palacé de Guadalajara de Buga, en esta ocasión se busca recorrer recursos para ayudar a las familias de los soldados campesinos. Los soldados campesinos que hacen parte del Batallón Palacé de Buga son alrededor de 250 jóvenes. Estos pertenecen a varios municipios del centro del Valle y como un gesto de agradecimiento al servicio que le están prestando a la patria, se ha conformado un comité para realizar una campaña en pro de conseguir vestimenta y otros elementos para sus familias. Esta actividad significa mucho para nosotros la familia del Batallón Palacé, ya que nosotros les queremos brindar más apoyo a estas familias que necesitan. Estamos haciendo una ropatón para recoger ropa, implementos de aseo, juguetes en buen estado. Vamos a hacer una actividad en el Parque del Vergel el día 28 de noviembre de 8 a 5 de la tarde. Desde ya se están recibiendo aportes para esta campaña, por eso tenga en cuenta los sitios de concentración para que usted se una a esta iniciativa de las esposas de oficiales y suboficiales del Batallón Palacé de Buga. Acá en el Batallón Palacé con la señora Tatiana Rodríguez y con nosotras también nos pueden traer las donaciones también a la iglesia de San Antonio, ahí también el padre de acá del Batallón nos está recibiendo las donaciones. Recuerde entonces que desde ahora y hasta el próximo 28 de noviembre se estará cumpliendo la ropatón por familias de los soldados campesinos de esta región. Invito a toda la comunidad bugueña el próximo 28 de noviembre del sábado de 8 a 5 de la tarde para que participe del primer ropatón del Batallón Palacé.